Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien, mi corazón lo tienes tú también Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Creo estar soñando cuando tú me besas así Creo estar soñando cuando tú me besas así Hasta allá, hasta Yucatán Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar Al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días de casa Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Magia blanca tú tienes Me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Cuando pasando caminas Todos te han mirado a ti Porque eres así Fíjate en mí No me hagas sufrir Oh, magia blanca Magia blanca que te embrujo Magia blanca tienes Me haces llorar Me haces llorar Con tu castiga Tú, 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 tú Oh, magia blanca Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh magia blanca, magia blanca que tengo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Oh magia blanca Magia blanca que tengo, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida, nunca pudo imaginar Dos diamantes que tú lloraste, yo los guardé Puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí De las lágrimas de cristal De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a coser para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida, nunca pudo imaginar Dos diamantes que tú lloraste, yo los guardé Verás tu imagen al espejo Será la misma que guardo en la forma de tu rostro De tu sonrisa, de tu llanto Y tal vez, en alguna parte, escuches mi voz Con ella sabrás que tus lágrimas Que para todo son de vidrio vil Para mí son de diamante Son lágrimas, lágrimas de cristal Te alejaste tú de mí Y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé Eran diamantes, yo los vi Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé Si te alejas de mí y no te importó más que inhumano Oh, mira mi amor, tú no me puedes dejar así Y si no me quieres ver y no me quieres pensar, inhumano Oh, mira mi amor, ya no me dejes sufrir más por ti Yo ya lo pensé, pensé y sé que no podré vivir sin ti Me falta el calor de tu amor, tu voz y fe Y si en vez de llorar se te antoja de mí, que inhumano Oh, mira mi amor, algún día podrás ver que aquí te puede pasar Entonces te arrepentirás y tendrás que decir, y tendrás que decir Oh, que inhumano Si en vez de llorar se te antoja de mí, que inhumano Oh, mira mi amor, algún día podrás ver que aquí te puede pasar Entonces te arrepentirás y tendrás que decir, y tendrás que decir Oh, que inhumano Que las cerezas están maduras, esto no sé Que tú eres joven y muy bonita también, no sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día, mañana, mañana, para abrirlo, para mayo Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abrirlo, para abrirlo, para mayo, tendrás Un poquito de coraje y me besarás ¡Oh! Para abrirlo, para mayo, tendrás que decir, y tendrás que decir, y tendrás que iré a la segunda prueba de amor Para abril o para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo vendrás un poquito de coraje y me besarás Que las cerezas están maduras esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo vendrás un poquito de coraje y me besará Para abril o para mayo Ahora sí ya es imposible el seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino que la suerte te marcó A mi lado moriré fuiste mucho muy feliz Pero tú eso no me entiendes porque ya naciste mala y nada bueno hay en ti Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría como dejamos de caer Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera me perdí Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy 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 la tristeza, qué desgracia, qué torteza, qué manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, para ver que encuentras y que te bendiga Dios. ¡Eh! ¡Eh! Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí, que lindos ojos, lindos ojos, todo mundo dice que yo ya no debo sentir temor, lindos ojos, lindos ojos, cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado para poderte llamar, lindos ojos, ven hoy junto a mí para decirte, yo te quiero a ti, lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado, para poderte llamar, lindos ojos, ven hoy junto a mí para decirte, yo te quiero a ti, lindos ojos, lindos ojos. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Todo mi amor, lo tienes tú, mi bien, mi corazón, lo tienes tú también, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo conterer yo ya más, y te besas así, pero también, tengo miedo de perder tu amor, o mi amor, lo que dejes. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo conterer yo ya más, y te besas así, pero también, tengo miedo de perder tu amor, o mi amor, no me dejes. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. 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 Fue en una tarde azul, cuando al voltearla vi, su encanto yo sentí, y oí decirme, y la amor. Y así fue tan fugaz, que yo la conocí, en sueños la entendí, y oí decirme, y la amor. Ya nunca más podré, querer a otra mujer. Seguro estoy, ya hoy, nunca jamás la olvidaré. Nunca jamás la olvidaré, ya nunca más podré, querer a otra mujer. Seguro estoy, ya hoy, nunca jamás la olvidaré. Fue en una tarde azul, cuando al voltearla vi, su encanto yo sentí. Fue en una tarde azul, cuando al voltearla vi, su encanto yo sentí. Fue en una tarde azul, cuando al voltearla vi, su encanto yo sentí. Eres, entre la lluvia y mi llorar. Yo no sé lo que pasó, pero mis ojos empezaron a llorar. de amargo llanto y ansiedad, y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar. Bajo solo en el mundo, pensando que sin ti no he de vivir, y llegas a mis sueños, y llenan mis ensueños, tú eres tu risa dueña de mí. Yo no sé lo que pasó, pero mis ojos empezaron a llenar, de amargo llanto y ansiedad, y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar. Entre la lluvia y mi llorar. Entre la lluvia y mi llorar. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Todo mi amor, no tienes tú ni bien en mi corazón, no tienes tú también, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo conceder yo ya más, y te besos sí, pero también, tengo miedo de perder tu amor, o mi amor, no me dejes. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo conceder yo ya más, y te besos sí, pero también, tengo miedo de perder tu amor, o mi amor, o mi amor, no me dejes. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te alejas de mí, me lo tengo todo más, ¡qué inhumano! Oh, mira mi amor, tú no me puedes dejar así. Y si no me quieres ver, ni no me quieres besar, ¡qué inhumano! Oh, mira mi amor, ya no me dejes sufrir más por ti. Yo ya lo pensé, 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 pensé que no, que no podré vivir sin ti, me falta el calor, calor de tu amor, tu voz y fe. Y si en vez de llorar se te antojaré, que inhumano Oh, mira mi amor, algún día podrás ver que a ti te puede pasar Entonces te arrepentirás y tendrás que decir, y tendrás que decir Oh, que inhumano Y si en vez de llorar se te antoja reír, que inhumano Oh, mira mi amor, algún día podrás ver que a ti te puede pasar Entonces te arrepentirás y tendrás que decir, y tendrás que decir Oh, que inhumano Si triste estás por un amor, en tetejo un gran dolor Debes dejar ya de pensar Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará La, 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 la Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo pues has de hacer Pues sabes bien, pues sabes bien que ha de pasar Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará La, 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 la Si triste estás por otro amor, que te dejo otro gran dolor, debes dejar ya de pensar. Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la la la, la la la, la la la. Si a punto estás, ya de llorar, un gran esfuerzo, pues has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la la la, la la la, la la la. Que las cerezas están maduras, esto no sé, que tú eres joven y muy bonita, también no sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras día madurará. Para abrirlo para mayo, que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abrirlo para mayo, tendrás un poquito de coraje y me besarás. Para abrirlo para mayo, tendrás un poquito de coraje y me besarás. Que las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también no sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará, tal vez el sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras día madurará. Para abrirlo para abril o para mayo, tendrás un poquito de coraje y me besarás. Para abrirlo para abril o para mayo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!